Música Ay primero, ang premio niuntol ang mga kuano, kaya dapat akong budget, akong ipangayo Ako sila ng istoryaan nga, kanyang mga bangkata na, tili mo dula tiri kung gabay ang premio Kaya ang ipangandaman nani, ang dula sa samal, karong premio sa pro Kana sila talaga nipang invite na ako, puro na maliban Pag-ingon ako, si ex-Mior, na'y amigo na taga EYR, mga tagong Honda, na pa-premio sa champion Otong pakadugog sa mga team owner, nanula sila, wala na sila, nibalibad na ako sa akong pag-invitar sila So pasalamat na si EYR Ano, so, iaewag sa mga tara niya, pwede mo mag-untan si EYR, makakasin mo pamayad Unang bawag mula nas sa future Kaya atong papremio niya, champion Pero saray nang niya, huwag tra na ay wala tayo O, taluang wala So, may importante niyo nga ¡Suscríbete! 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 Esa es un arma del agua. ¡No, no, no! ¡No, por favor! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Dios, Pue! ¡Eso es un arma! ¡Siega! ¡Oh! ¡Estoy! ¡Ey! 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 ¡Ey No, 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 no. La unidad Elicia fue la primera Elicia 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 Elicia, Elimar Ah, Elimar No, Elimar es el lugar La siguiente es Gov Jean La siguiente es Gov Jean Elimar Gov Jean ¡Ayayka! 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 ¡Ayay langta! ¡Ayay langta! ¡Ayaw pagdali ita! ¡Hinay langta! ¡Hinay langta! ¡Yambot ah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!